Bueno, satisfecho, no completamente, nosotros intentamos venir por los tres puntos, pero sumar la visita siempre es importante y muy contento con la actitud de mostrar por mis jugadores que hoy sabíamos que teníamos un partido difícil, una cancha difícil contra un rival difícil y se comportaron a la altura y se entraron al máximo. El equipo de Bravos, sabemos que no anda bien, sobre todo en la ofensiva, pero en esta ocasión se faltaron bastante en su defensa. Sí, hicimos un partido no completo porque no nos faltó el gol, el fútbol es para hacer goles, pero ofensivamente tuvimos una actitud correcta no solo de las ofensas sino también de medio campo para arriba, el equipo fue solidario en los esfuerzos y logramos contener a grandes jugadores que tienen ustedes acá. ¿Qué le falta a Zacatepec para entrar a los puestos de Liguilla? ¿Qué le falta al equipo? Nos falta mantener la intensidad que mantuvimos hoy en los 90 minutos y si el equipo juega como jugó yo no tengo duda que el equipo estará en zona de calificación, pero nos falta esa regularidad, jugar como jugamos con la intensidad y con la ambición de cuando se quede de él.